¡Suscríbete al canal! Sol luna ascendiendo menos a través de la taza del café Capricornio Lo primero que veo para ti es que tú vas a estar encontrando la prosperidad necesaria para obtener o conseguir tus objetivos financieros Aquí veo que pudieras estar ganando un dinero suficiente en la lotería Yo siento aparte de todo esto que vas a estar recibiendo un pago que estaba bastante dilatado Esto es algo legal, esto es algo que de repente pudieras estar en una situación en la cual Tú necesitas pues cobrar un dinero que está dilatado Vamos a suponer por una demanda, por un pago, una empresa que quizás te debió de pagar pues hace mucho Vas a tener mucha suerte con el 13, con el 03 Aquí yo te veo una llamada bastante pues positiva que vas a recibir Hay que tener bastante cuidado con los pensamientos negativos Definitivamente pues pudieras estar siendo víctima lamentablemente de este tipo de cosas Yo siento de todos modos Capricornio que tú Tienes que tener bastante cuidado con espíritus Y pues estos espíritus pues pudieran estar por encima de tu relación Yo siento que hay alguien bastante fuerte trabajando como si fuera pues para romper tu relación Y esto es precisamente todas estas personas que tienen pues enemigos ocultos declarados Alrededor pues de su casa Definitivamente le quieren estar terminando como si fuera pues con la relación a Capricornio Pero independientemente de todo esto yo siento que tu pareja pudiera estar un poco cansada o cansado De la manera en la cual tú ves la vida que es una manera pesimista Muchos de mis adorados Capricornianos lamentablemente van a estar pensando mucho en la muerte Van a estar pensando en el día que se mueran Van a estar o sea pensando incluso en personas que ya fallecieron Tú tienes que tener mucho cuidado con esto porque recuérdate que lo que tú piensas lo atraes Entonces hay que tener conciencia de esto Yo te lo vengo diciendo a ti yo no sé desde hace cuánto tiempo Yo realmente pues quiero lo mejor para ti y para todas las personas que oyen este tipo de lecturas Pero realmente tú estás como en una amargura En una amargura eterna Yo entiendo que puedes llegar a tener problemas Pero yo te juro a ti que si tú te pones a pensar Absolutamente en todos y cada uno de los beneficios Que pues Dios te ha dado y de las bendiciones que tú tienes Tú no tienes tiempo para pensar en lo negativo Fíjate que hay que tener bastante cuidado con un espíritu oscuro Que yo siento que no solamente está por encima de tu relación Si no pudiera estar pues en tu lado izquierdo del cuerpo Y este espíritu te pudiera estar deprimiendo Te pudiera estar susurrando cosas que no son muy buenas ¿Ok? Así que hay que tener demasiado cuidado pues con esto Habla también aparte de todo esto Que te puedes estar buscando problemas por cosas que digas Cuídate mucho con qué le vas a decir a tu pareja Si es que la tienes o lo tienes Porque yo siento que tu pareja está un poco cansada O cansado quizás de la manera en la que tú ves la vida Veo que te vas a estar pues cuidando mucho físicamente Vas a estar intentando hacer pues una dieta Un plan nuevo de alimentación Pero al mismo tiempo veo que la depresión te puede estar cayendo encima Y pues esto definitivamente te va a estar dando como si fuera pues una opción Después no cuidarte tanto o comer mucha comida chatarra Bueno vamos a seguir adelante con la bola de cristal Vas a tener mucha suerte con el número 05 Te va a doler mucho la cabeza Cuídate mucho porque siento que te van a estar haciendo trabajos de magia Aquí veo precisamente unas carabelas Que te pueden estar trabajando como la cabeza Así que cuídate mucho Bueno mira yo veo aparte pues de todo esto La punta de cuarzo como que una llave Tú vas a querer cambiarte de casa Yo siento que tú vas a conseguir pues un dinero suficiente Para firmar un papel para tú irte de ahí Hay una persona del elemento de agua Cáncer, escorpión o pincis Que lamentablemente pues está buscando Como si fuera pues la manera de destruirte Con esta persona debes de tener mucho cuidado Bueno pues mira Vamos a seguir adelante con la apertura de caminos Yo abro todos tus caminos Yo abro la puerta de tu destino Yo abro lo que está bloqueado Para que encuentres tu felicidad y tus deseos Más anhelados Hecho está, así es, ya es Bueno quiero que sepas que Pues me pudieras estar apoyando con un like Para que YouTube recomiende el video Vamos a ver ahora Los hijes consagrados Me pudieras estar apoyando Suscribiéndote a esta gran familia Que ya somos más de 252 mil suscriptores Solamente en este canal Soluciones Místicas Si tú me oyes por Spotify Por iVoox Por Dreser Por Google Podcast Pudieras estarme siguiendo en mi red social principal Que es YouTube Y me encuentras como Soluciones Místicas Me encuentras como Rituales Infinitamente Poderosos Lecturas Gratis Ganesha Afirmaciones de riqueza Y oraciones Místicas Liberadoras Así que me puedes apoyar con un like Me puedes apoyar dejando un corazoncito verde en los comentarios Me puedes estar apoyando Dejando pues una donación Lo primero que te sale es la llave Yo siento que te quieres mudar Que quieres buscar la manera de encontrar caminos abiertos La moneda de parte de la antorcha Vas a tener un triunfo económico Que te va a dejar felicidad Yo siento que definitivamente Pues vas a estar pudiendo salir adelante De tus situaciones económicas Aquí te sale el elefante Esto es muy buena suerte Siento también que el mar Ojalá que pudieras ir Te va a traer muchas oportunidades buenas Económicas Te sale el muñequito de galleta de jengibre Vas a estar bastante golosa Goloso Te sale la poiseta dorada Pudieras estar recogiendo bendiciones Que pues todavía están como para tu ciclo de cumpleaños Pero van a venir Y la estrella de mar rosada Que te habla de que el mar te puede traer un nuevo amor Te sale Alicia en el país de las maravillas Tienes que conectarte con lo que tú crees imposible Para que te lleguen bendiciones Y por último La mariposa dorada Que habla de que va a venir una transformación A tu vida Como siempre te digo Si tú lo permites Porque pues si tú no te lo crees Nada de esto pasa Y como tú pues te has pasado En estos días De pues andar pensando Pues en cosas no tan positivas Pues imagínate Vamos a seguir adelante Con el tarot renacentista Vamos a ver Capricornio 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 Sol, Luna, Ascendento, Venus En el corte de tus cartas Hablas de que vas a firmar Un papel Que te va a estar ayudando muchísimo Con economía Yo siento que si no tienes trabajo Vas a conseguir Siento que de todos modos Si estás esperando un dinero Este dinero puede estar llegando Bueno yo veo Aparte de todo esto Que tú pudieras estar En una situación Pues en la cual Se te van a estar abriendo los caminos Recibes un dinero Que te va a estar ayudando A mudarte Si tienes pareja Tu pareja va a estar cansada O cansada de ti Literalmente Esto puede ser por un trabajo De brujería Que una mujer ponga En tu casa Habla de todos modos De un dinero bueno Que viene para ti Tienes que tenerte Bastante cuidado Con tu madre biológica O con tu madre política O sea tu suegra Porque siento que van a estar Ideando un plan Pues para de repente Pues sacarte algo económico Que pues no va a ser real Tú sabes que hay gente Que pues no le gusta Por ahí pues trabajar Y pues que se la pasan De vagos Y que pues atento A que es la familia Pues imagínate Pues te andan abusando Así que mucho cuidado Con esto En el corte de tus cartas Con la baraja española Habla que después de un tiempo Que tus caminos Estaban cerrados Viene una gran abundancia Así que esto Está bastante bueno Yo espero que de repente Pues estés alineada O alineado pues Con el universo Y pues estas cosas Realmente pues La puedas estar recibiendo Que pues no intoxiques Pues todas estas bendiciones Con tus pensamientos negativos Hay una persona Del elemento de agua Cáncer, escorpión O piscis Que está trabajando duramente Para separarte Para acabar con tu matrimonio Yo siento mucho Que pues definitivamente Esta persona Tiene muchos celos de ti Aquí sale pues Que tú pudieras estar Llamando a una persona De la autoridad Para denunciar algo ¿Ok? Esta persona definitivamente Te puede estar pues Acusando a ti Pues de todo lo que viene Siendo quizás algo falso Para buscar algún tipo De dinero O te puede estar provocando Yo veo aparte pues De todo esto Que definitivamente Viene para ti Un cambio En el cual tú vas a estar Juzgando a muchas personas Hay personas que se te acercan Para buscar un beneficio Económico Perdón Tú te puedes estar Como si fuera Cortando muchas relaciones En estos días Porque te vas a dar cuenta Que no son sinceras O sinceros contigo Yo veo pues Aparte de todo esto Que lamentablemente Te vibra la infidelidad Yo siento que esto Es porque tu pareja Se siente pues Un poco cansado Cansado de ti Y quizás quisiera Tener pues más amor Más cariño O simplemente quisiera Estar con una persona Más positiva O positivo Tú también pudieras Estar o sea Buscando a otra persona Habla de una traición Un poco grande Que tú vas a descubrir De personas falsas Que tú vas a cortar Una relación pues Con esta persona Puede ser o sea Pues alguien También pues Ha llegado O ha llegado a ti Pero más que todo Yo te lo veo Como pareja Vamos a seguir adelante Con el tarot egipcio Definitivamente Tú vas a hacer magia Habla de que Se va a hacer Justicia divina En tu vida Vas a ver A muchas personas Que la verdad Pues te hicieron Pues mucho daño Pues en el pasado Vamos a seguir Pues adelante Yo siento Que pues definitivamente Tú vas a estar Mudándote de casa Vas a estar Firmando quizás Papeles Habla de una situación Legal Que pudiera estar Viniendo por tu casa Yo siento que esto Tiene que ver Con algún vecino Alguna vecina Te quieren estar Separando Te quieren estar Acabando pues Con tu matrimonio Esto es por puro Placer Dado caso De que tú estés Soltera o soltero Te quieren estar Viendo sola O solo Viene un dinero Bueno para ti Pero te vibra La infidelidad Así que debes De tener mucho cuidado Continuamos Con el tarot De las sombras Vamos a ver Capricornio 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 Soluna Ascendente Venus En el corte De tus cartas Veo que tienes Que hidratarte Mucho Habla de que tu cuerpo Está muy deshidratado E intoxicado No solamente De pensamientos Negativos Sino Pues de También pues Quizás toxinas Debes de hidratarte Más Tienes que pedirle Ayuda al arcángel Miguel Perdón Lo siento mucho Es una alarma Pues que suena por aquí Para que pues Te ayude A quitarte A las personas Tóxicas Pueden haber Muchas peleas En tu casa Precisamente Por este tipo De trabajo Que te están Haciendo Veo que muchas Personas quisieran Beneficiarse De ti Y habla Que de tu propia Familia Te pudieran Estar lanzando Maleficios Para salir De sus problemas Económicos Así que tienes Que tener Muchísimo cuidado Pues con esto Vamos a seguir Adelante Con el mensaje De los ángeles Sagna Estás protegido Protegida De toda clase De peligros Lo peor Ya quedó atrás Y te pido Que te relajes Y te sientas Seguro Brígida Debes de tener Cuidado Analiza Más a fondo La situación Antes de seguir Adelante Vas a hacer Una pregunta A la moneda Consagrada Y la moneda Te va a estar Contestando Si sí o si no La respuesta Es un sí A lo que sea Que preguntaste Vamos a seguir Adelante Con números De la suerte Colores de la suerte Y piedra de la suerte Bueno El color de la suerte Va a estar Siendo el verde Los números De la suerte Van a estar Siendo El 93 39 33 El 66 56 65 18 81 02 20 32 23 El 70 07 92 29 El 24 42 El 22 02 El signo El signo Más Compatible Va a estar Siendo El signo Sagitario Y al menos Compatible Va a ser Leo El día Adorado Va a estar Siendo El 3 Se lo suman Al primer día Que vean En la descripción En la lectura Y la piedra De la suerte Va a estar Siendo La turquesa Para que Toda esa riqueza Que se ve en Tu futuro Se manifieste Que Dios Te bendiga Muchas gracias Por quedarte Hasta el final Bye Bye Hola Te habla Shisly Marie Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas Esta es toda mi Información de consultas Para que te puedas Comunicar conmigo Es la única Y verdadera No te dejes engañar Para que no te engañen Solamente saca La información De aquí De este mini intro Y toda la información Que puedas estar Encontrando En el detalle Del canal Y en el otro Intro del video Donde sale la brujita Volando Este es mi único Número de teléfono Si encuentras Información fuera de YouTube No te garantizo Que te estés Comunicando conmigo Lamentablemente Hay muchas personas Inescrupulosas Que se dedican A robar Y a utilizar Y a estafar Así que para que no Te estafen Por favor Saca los números De teléfono Que están aquí En el canal Y otra cosa Bastante importante Que tengo para decirte Es que no contesto Llamadas Solamente contesto Textos y mensajes Escritos Por Whatsapp Y por e-mails Solamente recibo Pagos por Zell En Estados Unidos En algunos países Funciona Pero no en todos Por Cash App Y fuera de los Estados Unidos Por Paypal Es la única manera Que recibo pagos No regalo mi trabajo Si estás buscando algo gratis Lo único gratis Son los videos De mis dos canales Estoy a tu orden Disfruta tu lectura Dijito tu lectura De mis dos canales Y fuera de los Estados Unidos Gracias por ver el video.